Ya lo hemos hablado, si sabes que puedo caer, porque me sigues buscando, no me hagas falla. No quiero perder lo permanente, por algo que solo es temporal, no causes disturbios en mi mente, que no quiero hacer las cosas mal. No me mires así, porque me conozco muy bien, se me va a salir de control, volveré a ser limpiel en tu cama otra vez. No me mires así, sabemos lo que va a pasar, y yo llevo las de perder, si se llega el tirar no me va a perdonar. No me mires así mi amor, porque me vas a hacer pecar.